Bueno, lo dicho, para empezar con Word, lo primero de todo os recomiendo dos cosas, tener dos ficheros de Word abiertos. En un fichero de Word vais a ir haciendo lo que yo vaya explicando y en otro fichero de Word vais a tomar nota de lo que voy diciendo. Una especie de en uno temario, vamos a decir, o explicaciones y en otro por la parte práctica que vayáis haciendo aquí en clase. Entonces, si queréis poner un título a lo que es el temario de Word, ya os enseñaré más adelante a hacer índices y demás. Y la primera parte que vamos a ver, que vamos a empezar ahora, sería la ficha de inicio, explicar qué es eso de la ficha de inicio. También la llaman lo que es tinta de opciones de inicio. Tinta de opciones es esto de aquí arriba, esta zona de aquí arriba. Y bueno, pues hay diferentes fichas, insertar, diseño, formato de referencia, correspondencia, en fin, hay unas cuantas, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos por la de inicio, que es la más sencillita. Si tenéis abierto ese segundo fichero de Word, podemos ir haciendo pruebas sobre esa ficha de inicio. Y al mismo tiempo, si queréis ir haciendo captura de pantalla como yo tengo en este documento de teoría, os enseño también cómo se hace. ¿Vale? Podéis pulsar la tecla de Windows y buscar un programita que se llama Recortes. Desde Recortes, vosotros podéis capturar la zona de la pantalla que queráis. Con pulsar y arrastrar, se hace un rectángulo, esto queda en memoria y luego es simplemente ir a donde tú quieres y con botón derecho darle a pegar. ¿Vale? Espero un segundito a ver si conseguís hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!